Hola Lucas, Sandra, aquí Houston, apoyo, ya vamos ya camino de Sevilla, vamos todos muy tranquilos, muy bien, y vamos muy bien, vamos ahí tranquilita, estamos con nuestro aire acondicionado, cuando pasa calor, estamos muy bien, vamos muy tranquilos, los perritos son buenos, muy bien, muy buenos, hemos metido al macho, que estaba separado, con una de las hembras, y fantástico, son todos muy buenos, muy buenos, de muy buen carácter, y la que es preña, como, como, está muy preñada, está hasta la bola, está bastante, hay que castrarla, cuanto antes, la semana que viene hay que castrarla, Lucas, estaba gordita, pero también tiene muy buen carácter, son todos los perros muy, muy tranquilos, y tiene muy buen carácter. Bueno, ahora informo a todo el mundo que está esperando noticias y fotos. Sí, perfecto, comenta que hay un par de ellas que son bastante tímidas, eh, tienen mucho miedo. Ah, ok. Tiemblan un poquito cuando estás cerca, pero que, muy buen carácter todas, vale, Lucas? Después me diré quién somos, ok? Vale, perfecto, muy bien. Muy buen viaje. Venga, hablamos luego. Muchas gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Hasta luego. Adiós. 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 Hola, tesoro. Hola. Mi niño. Hola. Hola. Hola, chicos. Hola, tesoro. Qué guapos. Hola, preciosidad. Hola, belleza.